¡Bienvenido a conocer! ¿Datos que te quitarán el sueño? ¿Mirarás este video o miedo, compa? Bien, bien, bien. Entre las características que algunos expertos apuntan sobre los psicópatas es que si bien reconocen que sus actos son indebidos o hasta malvados, aún así no les importa cometerlos. Así, si no temes ser un psicópata, es probable que ya seas uno, pues tu mente ya no verá problemas en los actos por cometer. ¡Ay, nanita la ranita, compa! Bien, ¿habías pensado la posibilidad de que los sueños no son más que tus vidas en realidades alternas? Algunos van más lejos y aseguran que la voz que escuchas en la mente es el eco de tu otro yo proveniente de otro multiverso. ¿Tú qué opinas? El cerebro es una increíble máquina que le otorga sentido a la realidad. Así como suena, pues este órgano se encarga de guardar la última imagen que viste, justo antes de parpadear y luego la reconecta con lo que ves cuando tus ojos vuelven a abrirse. En otras palabras, el cerebro ignora y olvida las interrupciones que provocan los parpadeos. Increíble. Ok, ¿hasta dónde sabemos? Marte es el único planeta habitado enteramente por robots. Es más, ¿imaginas que algún día hagan una revolución y se vuelven una sociedad independiente a la humana? Increíble, pero aterrador, ¿no lo crees? Bien, ¿qué tal usar a tus familiares muertos como platos? Sí, se ha descubierto que hace más de un milenio en Inglaterra, las comunidades se acostumbraban a vaciar los cráneos de los fallecidos para usarlos como recipientes de alimentos. ¡Wow! Gracias, pero prefiero mi platito de Paw Patrol. ¿Te has preguntado a qué sabe tu propio cuerpo? Pues déjame decirte que los pulpos sí, y también saben esa macabra respuesta, ya que existe un virus que les provoca tanto estrés que terminan comiendo un tentáculo suyo. Por si fuera poco, hay una especie de pulpos que se autodestruyen cuando han engendrado a sus hijos, comportamiento que enigma a los biólogos por igual. Están medio raros esos panas, ¿no lo crees? Bien, ser gamer tiene más ventajas de las que crees, pues estudios revelaron que pasar mucho tiempo en los videojuegos ayuda a la capacidad de tomar el control de las pesadillas. Sí, para hacerlas menos terroríficas. ¿Qué te parece? Bien, ¿qué tal quedar atrapado en una jaula de tus propios huesos? Pues sí, existe una enfermedad llamada fibrodisplasia osificante, en la cual el cuerpo genera huesos en heridas de tejidos blandos. Es decir, que pone huesos en donde debería sanar con más tejido blando. Así, con el paso de los años, los pacientes no pueden moverse por todos los huesos extraños crecidos entre la piel y los músculos. ¡Aterrador! Ok, no es por espantarte McFly, pero quizás ahora mismo estás usando la ropa con la que te encontrarán muerto. Así que ya sabes la importancia de siempre vestir facherito, ¿eh? Tienes que saber que los cuervos seguían a los ejércitos antes de las batallas, no porque fueran malvados y les gustara ver la pelea, sino más bien porque sabían que inevitablemente algunos morirían entre tanta cantidad de personas, quienes obviamente se convertirían en la comida de los cuervos. Astutos pero siniestros, compa. Aceptémoslo, no siempre es fácil comunicarse con alguien, sin embargo no por eso lo vas a orinar, ¿o sí? Pues justo eso hacen los cangrejos azules, quienes orinan cuando perciben un depredador cerca, y que es interpretado por los demás cangrejos azules cercanos como una alarma de huida. Sería asqueroso que el humano hiciera algo similar, ¿no lo crees? Bien, comer mucha piña antes de besar a alguien puede que no sea la mejor idea. Sí, y es que dicha fruta tiene unas enzimas tan poderosas capaces de disolver la carne humana. Así, comer mucha piña descompone un poco los tejidos de la boca, provocando un olor desagradable. Vamos, no es que derritas la boca de tu crush, pero debe de ser algo incómodo tener la boca escaldada por besar a alguien, ¿no lo crees? ¿Quieres saber en qué gasta su tiempo la humanidad? Pues bien, si se suman todas las horas jugadas por todos los jugadores de World of Warcraft, tenemos como resultado más de 5 millones de años, mucho más de lo que ha existido en humano. Ok, ¿y si te dijera que los hamsters tienen instinto carnicero? Aunque esos panas se ven todos tiernos, en realidad son medios sanguinarios. Pues si se encontraran el cadáver de alguien sin ser molestados por nadie, seguro armarían un nido para sus crías utilizando cabello o tejidos del cuerpo. Tarea que dejaría un horrible reguero, ¿no lo crees? Bien, ¿habías pensado que probablemente hay alguien viendo todo lo que haces? Sí, y es que si existen los fantasmas, lo más seguro es que varios de ellos están alrededor tuyo todo el tiempo, viéndote hacer las cosas más vergonzosas, como rascarte una parte íntima y luego olerte los dedos. Bien, tienes que saber que tal vez, gracias al efecto mariposa, has salvado la vida de varias personas. Sin embargo, también es probable que hayas provocado el fallecimiento de algunos otros. Oh, no, compa. ¿Y si te dijera que un asado con carbón libera radiactividad? Así como suena, pues se ha demostrado que el carbón tiene rastros de uranio y torio, ambos elementos radiactivos que quedan libres en el aire. Claro, sus niveles son bajos para hacerte daño, pero aún así es perturbador, ¿no lo crees? Ok, quizá nunca lo habías pensado, pero tus hermanos son una versión de lo que tú pudiste ser, pues tanto tú como tu hermano derivan de la misma unión de ADN, la de tus padres. Y sí, lo único que los diferencia es la combinación de esos ADNs. No por nada existe una conexión especial con los hermanos. Increíble. Bien, si para este punto de la humanidad alguien ya logró detener el tiempo y ponerlo a andar de nuevo, entonces ninguno de nosotros tendría forma de saberlo. Ya sabes, ya que también estuvimos congelados. ¿Será ese viajero del tiempo el que se come mi pan sin que yo lo sepa? Por extraño que parezca, el internet no necesita de personas para existir. Así como suena, ya que si todos los humanos desaparecieran para siempre, internet seguiría activo varios días más gracias a los incansables bots. Interesante, créeme McFly, nunca querrás ingerir cadmío en exceso. Sí, y es que el envenenamiento con dicho elemento provoca que tus huesos se pongan blandos, y quienes lo han vivido aseguran que es horrible sentir tu esqueleto volverse gelatina. Ok, por allá de 1975, la CIA desarrolló un arma que disparaba un dardo venenoso. Dicho veneno provocaba un paro cardíaco, matando a la víctima por una aparente causa natural. Lo más perturbador de todo es que el dardo se volvía polvo minutos después para no dejar rastro. Wow, ¿qué armas letales tendrán ahora? Bien, tristemente, en este punto de la humanidad, es imposible tocar la luna u otros planetas directamente con la piel. Sí, de hacerlo, sufriríamos daños irreparables en el cuerpo, o incluso la muerte. Y bien, por último, te diré un dato que seguro te hará llorar como a mí. Se calcula que cada 15 segundos un perrito es maltratado en alguna parte del mundo. Sin embargo, la cosa se pone peor. Cada 45 segundos un lomito es sacrificado en un refugio de animales. Así que ya lo sabes, quiere a los perritos. Somos nobles, tiernos y muy buenos compas. Este video fue presentado por nuestros queridos miembros del canal. Gracias a ustedes este contenido se sigue creando, así que disfruten de los créditos finales compas. Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, envíanoslo por Instagram a nuestras cuentas que están en la descripción. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!